¿Cómo estás? Lo del otro día, bueno, ya lo dijo el míster, alguna pequeña molestia y, bueno, pues, por precaución, además, un partido que estaba prácticamente solucionado, lo más aconsejable era retirarse, ¿no? Sí, venía una semana con alguna molestia y tal, no le di mucha importancia, pero sí que es verdad que también viendo el terreno de juego ahí en Las Gaunas, que estaba hablando, empecé a sufrir bastante el autor, pero ya está. Ya, decidí parar, no por el resultado ni por cómo iba el partido, o sea, me daba igual, iba a parar igualmente porque no me encontraba bien y ya está esta semana a tener un poco en cuidado, pero ya digo, estoy bien, estoy preparado y hacer una buena semana de entrenamiento. Desde lo individual, lo del domingo es uno de esos partidos que no gusta perderse a nadie, ¿no? No, bueno, es especial, evidentemente, el rival es especial por el estadio, pero, bueno, sabemos que son tres puntos, intentar seguir en la dinámica que seguimos, intentar ir allí con nuestras armas, llevar el partido a nuestro sitio, a donde nosotros nos sentimos fuertes e intentar sacar los tres puntos. Pero si es un partido que puede marcar un poco el futuro inmediato de la competición, un rival que en teoría tiene que seguir siendo directo, que se pueda quedar a una distancia de 13 puntos, ya es muy considerable. Sí, 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 es un rival directo, eso es evidente, nosotros no nos vamos a equivocar en ese aspecto, para nosotros es un rival muy, muy directo, y sí que es verdad que ganando allí das un golpe encima de la mesa y los dejas a una cantidad de puntos, que no va a ser definitorio, evidentemente, porque queda muchísima liga, pero bueno, puede ser importante, y también a nivel individual nuestro como equipo colectivo, pues de dar un golpe encima de la mesa y decir que la segunda vuelta vamos a seguir igual de fuertes. El golpe ya lo disteis en las jaunas, ¿no? Quizás con ese inicio de partido, con esa soltura y esa placidez en cuanto a la victoria. Sí, bueno, salió todo de cara, ¿no? Desde el primer momento, creo que son las dos primeras acciones de ataque, fueron gol, y bueno, se te pone de cara contra un rival que está sufriendo, que está abajo, que últimamente no está sacando los resultados, pues evidentemente todo es más fácil, ¿no? A ellos les creas muchas dudas desde el principio, y tú de repente, que era un poco lo que más nos estaba constatando últimamente, que era ese primer gol, ponernos por delante, pues nos encontramos con dos goles en cinco minutos, y lo hace todo por lo menos mucho más llevadero. ¿Y se cierra el debate, Antonia? Este equipo siempre se le acusó de falta de gol. ¿Por un partido tenemos que cerrar el debate o el equipo tampoco ha cambiado tanto? Yo creo que no ha cambiado tanto. Yo no diría que... Yo no he tenido esa sensación durante estos meses de falta de gol. En algunos partidos sí hemos podido tener falta de ocasiones, pero yo creo que a nivel de acierto no creo que haya sido ese un problema. Evidentemente hemos sabido que en algunos partidos, sobre todo en casa, desde el primer momento teníamos que haber sumado más acciones de ataque, más ocasiones, pero no creo que el acierto tampoco haya sido un problema. Lo que sí es cierto es que, mientras un sector incluso de la hinchada pide un 9 de referencia, el míster ha encontrado un patrón de juego con los pequeñitos, ¿no? Sin buscar a nadie que sea referencia en el área, mucha segunda llegada, mucha gente que se mete para adentro, y creo que ha encontrado un poco el patrón. Sí, al final tenemos ese perfil de jugador, ¿no? Al final los jugadores que este año han jugado delantero, quitando Yuri, que al final sí que puede ser un 9, que no es igual un 9 referente, pero sí es un 9, el resto, la mayoría, pueden jugar en otra posición, incluso el delantero puede ser una posición secundaria, pero ya te digo, creo que desde la actitud, desde entender muy bien al equipo, lo que necesita el equipo, todos nos han aportado mucho, todos los que han jugado ahí, hemos jugado con Ernesto y Da Costa, que son dos jugadores que son extremos, va a jugar por fuera, ha jugado Bryce, que no es un delantero puro, ni un delantero de referencia, ha jugado Borja también, que igual sí está más acostumbrado a jugar ahí, pero tampoco es ese perfil de jugador, pero ya te digo, es que nos ayudan todos, nos ayudan todos, cada uno con sus características, unos más con el balón en los pies, otros más yendo al espacio, nos ayudan todos y luego la actitud es innegociable, y ha habido en partidos que sabíamos que teníamos que salir, que íbamos a defender mucho tiempo, y nos han dado mucho a la hora de quedarse el balón sin ser jugadores muy corpulentos, entonces, la verdad que muy contento y muy agradecido por el trabajo que hacen. Hablas de jugadores no corpulentos, ahí al lado está David Zandújar, no sé si lo conocías, este tío te sirve como central, como guardaespaldas... Sí, 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 le conocía porque había jugado contra él, y pues sí, al final un central muy corpulento, especialidad del juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo, porque también ha hecho goles, y nada, darle la bienvenida, que nos ayude en todo lo que pueda, que pronto coja ese alma y ese espíritu que tiene este equipo, y que a final de temporada nos ayude lo máximo posible. Y antes ha dicho que el Deportivo sigue siendo un rival directo, pero con muchas dudas, ¿no? Con la exigencia que tiene todo un Deportivo de la Coruña, y de esa exigencia se derivan las dudas en una temporada que no está siendo la mejor para ellos. Sí, es evidente que seguro que esperaban a estas alturas tener más puntos o estar mejor, pero la calidad, ese equipo de esa plantilla es innegociable, ya digo, lo dije en el partido de ida y me reitero otra vez, son un equipo que llevan el peso del partido prácticamente los 90 minutos, que luego podrán tener más o menos acierto, pero que a prácticamente todos los equipos los han reculado y los han metido en su campo, y si nosotros no vamos allí y estamos al 100%, vamos a tener muy difícil ganar. Entonces, sabiendo dónde vamos, sabiendo que nos vamos a encontrar un estadio con mucha gente, que nos van a apretar mucho en ese sentido, y sabiendo que nos vamos a encontrar un equipo que si le dejamos media nos pueden hacer mucho daño. Entonces, máxima concentración y, ya te digo, nuestro juego e intentar sacar la victoria allí. En ese planteamiento se desenvuelve bien el equipo, ¿no? Esperar algún fallo del rival para poder sorprender, ¿no? Sí, al final es un punto fuerte nuestro, creo que también físicamente y a nivel de duelos, y a nivel de más que esperar el error, de forzar también muchas veces el error del equipo contrario, creo que ahí esta primera vuelta hemos estado muy bien. También un poco intentar jugar con las dudas que puedan tener ellos desde el principio, pero ya te digo, jugamos contra una plantilla, vamos a jugar contra un equipo que a nivel individual, jugadores de mucho nivel, que nos van a exigir mucho y que no va a ser tan fácil que cometan errores, porque al final, jugadores que en el control pase, que en la posesión son muy buenos, es muy difícil quitarles el balón y que luego te atacan y te atacan con mucha, con mucha gente, entonces ya te digo, muy atentos, 100% concentrados e intentar hacer nuestro juego también. Decías, Andoni, que el reto es hacer una segunda vuelta tan seria como la primera, irse a 78 puntos, pues prácticamente te asegura un ascenso, pero es que es complicadísimo, yo no sé si la gente cae en la cuenta de lo que cuesta sumar 39 puntos en la primera vuelta. Sí, sí, yo mira, esta semana me he fijado mucho en que la gente hablaba de haber quedado primeros, campeones de invierno, primeros y no le doy tanta importancia, creo que el dato importante son los 39 puntos, creo que es una primera vuelta a nivel de puntos muy alta, muy buena y quedar primeros o segundos con 39 puntos, bueno, en el otro grupo con 39 no eres ni segundo, entonces, bueno, es importante evidentemente porque el objetivo final es ese, pero ya te digo, va a ser muy difícil porque los últimos meses, los últimos dos meses, los equipos aprietan de más, se exprimen al máximo todo lo que pueden, todo lo que les quedan y va a ser muy difícil, pero bueno, creo que este equipo empezó bien y creo que ahora está mejor y yo creo que esa tiene que ser un poco la idea de esta segunda vuelta, ¿no?, manteniendo el nivel, intentando que los jugadores nuevos que vengan, que nos aporten, bueno, lo que nos está aportando Borja, por ejemplo, y que con eso, pues, que lleguemos los últimos meses con opciones de conseguir el objetivo. ¡Gracias!